¡Hola bebés! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Kérys Guzmán y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el video de hoy se tratará de hacer un vlog del cumpleaños de mi bebé. Hoy es domingo, lo subiré martes, así que lo van a ver el martes. El nuevo cumpleaños, hoy domingo 19, el cumpleaños mañana, o sea, lunes 20. Así que nada, le vamos a hacer, no es una sorpresa, porque ya él lo sabe. Bueno, él va a hacer, porque él va a hacer como algo entre una piscina y con muchos amigos, familias y todo eso. Y yo estoy cambiada, más o menos, lo voy a poner ahora en un lugar para que ustedes me vean más o menos. Pero, eso querían que supieran que le vamos a hacer, vamos a... Bueno. Vamos a poner una piscina y esas cosas, no sé que ya llegan mi outfit. Esto fue algo de lo de... En verdad me gusta mucho, no sé de usar cositas así. Ay, vengo ahora, déjame buscar mis lentes que me faltan. Ya busqué mis lentes, eso es lo que va con mi outfit. Creo que ya no sé decir outfit, no importa si no sé decir o no, porque... Bueno, y nada, en un ratito les mostraré a Bergolín, a Elber. ¿Qué es esto? ¿Eso es oso? Ok, vamos a apiar mi oso. En un ratito les mostraré a Elber y... Nada, espero que se disfruten bien este vlog. Mi regalo, ya yo se lo dije. Y no lo grabé, pero creo que le voy a hacer algo mañana también. O sea, creo que lo voy a arreglar algo mañana también. Porque el cuento es que no es su cumpleaños, es domingo, es mañana lunes. Y voy a grabar, es lunes, o sea, es domingo y lunes. Ay, yo creo que ustedes me entendieron, así que nada. Vamos a ver qué nos trae este día de hoy. Y llegan, o sea, volvamos mañana con más cositas. ¡Fuera, que es el momento! ¡Vamos allá! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pagarle a alguien en la que descolara bien no tenemos tiempo en verdad porque fue por el tiempo para que no vengan a acabarme fue por el tiempo que no nos dio porque que como trabajamos todas esas cosas y él siempre está en la casa está haciendo una compra edica para que tú sabes va a ser el bultito pero hay padre amado vamos y realmente se le quería hacer algo super guau pero que pasa no había tiempo y siempre está aquí en su habitación pero yo tenía algo mira es de medida espérate yo no voy a decir nada es de medida toda trompada Nicolás es un maldito casa bueno les cuento me metí aquí porque aquí está la luz les cuento que ya llegó la luz así que vamos a mostrarle un poco como quedó bueno así más o menos es que se ve se ve oscuro obviamente déjenme subir esto para que se vea un poquito más claro y no hay mucha luz que digamos pero también importa fue eso aquí le tenemos ellas son velas con o sea formamos una e con velas que se la vamos a encender cuando esté llegando fue algo súper sencillo la verdad porque no hay tiempo si no hay tiempo pero ahí está la encendedora y estaba comiendo las luces y nada vamos a esperar a que llegue y ver su reacción él va a llegar por ahí obviamente y yo estaré acá despertándolo aquí como que hola bebé y así pero nada vamos a esperar no les conté bueno aquí llegó mi regalo y eso fue de principio bueno ella aprendió unas velas tengo miedo de que se tome la cama pero no importa le pusimos un cerdo ahí váyanse váyanse aquí todo ese globo pueden comer aire de oxígeno de mi boca no me importa no más se puede pegar uno pero cuál oh my god pero cuál señores y él está aquí y él llegó yo estoy muy nerviosa porque nunca había dicho esto nunca había dicho esto pero nada espero que le guste mucho a él en verdad porque lo hice con muchísimo amor y la poquín veía se pusieron para allá y era aquí que tenía que ir pero no importa vamos a ver qué se puede hacer ay Dios mío yo les cuento que estoy más nerviosa es porque yo estamos discutiendo por whatsapp yo le dije algo de unas fotos pero era parte del plan para que él tuviera de que quillado y eso que yo le dije tú no comentas en mi foto hay una cosita más discutiendo no está muy bonita pero es lo que yo podía hacer pero ya no está bien bueno ya no está bien vea la música la música es clara de la música pero primero es el mío lo ajeno el público aquí yo te voy a contar el concepto yo te voy a contar el concepto ah mira eso es por tu canción y por todo el concepto de tu cumpleaños champaña ay me robaron por eso por tu canción déjame devolverme todavía no es esta canción ah es verdad no te acuerdas ah yo 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 doy yo yo ay yo 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 te lo te no para la vueltica y esta no esta vista con esa risa y esa vaina es hoy cuando Natalia es hoy cuando damos el helado es hoy cuando damos el helado es hoy cuando damos el helado pero ya no traemos el partido antes de que antes de que esta bonita amiga y mira Nicole hace como que se quilla el chico hablando de unos comentarios que no me ha comentado las fotos y estoy ahí porque ya estas tu solo a mi me dijeron que estaba quillao a mi me dijeron que estaba quillao y me dijeron que como vienes y yo normal y cuando yo veo que doblé a la calle que no era el helado y yo diablo esta aqui y diablo vamos para aca acostarnos pero hasta las 7 y yo no pues era el supermercado y el supermercado tan chiquito yo me dijeron que me cuento oye a ver si el despia vamos para otro y yo ay aqui no hay de nada esto es muy chiquito esto parece un y yo le dije y la que vamos para el papel y la sal y ya dice ve busca que lo que le dije no no otra cosa que le digo a Natalie que no había en el supermercado no se búscalo No, es lo mismo, tú lo buscas. Compré papel de baño ya. Me dijeron que Javier era visitante al ladrón, pero el ladrón soy yo. Y yo hablaba con mi papel de baño y yo dije, espérate que ahorita no hay. Y yo dije, yo voy a buscar una cama. Yo voy a buscar una cama. Pero yo tenía una de ayer, Cristi. Ay, ¿y cuánta gente no entra en la habitación? Allí ha entrado. Ay, papi, papi. Ay, papi, papi. Estaban muchas chicas. Eso es todo, nuestros queridos amigos. Dale la campanita, dale like, suscríbanse al canal de Natalie. Que no vuelte a subir mi voz. Pero volveré. No, me siento bien. Este es un desrelajo. Que es en mi vida, como dice Katie. Me siento bien. No digo por los regalos, sino por la persona que acompaña en esos detalles. Natalie no me ha dado nada. No, la creta, Natalie. Yo pensaba que tú eras mi comada. Pero yo te regalé en mi coche. Hoy cumpleaños. El marinero. No me importa. No me importa que lo veas, tu amor. Ay, tu rezafante. Oye, que mi coche fue Cris. ¿Por qué? La creta usted habla. De un día. No. Nicole no me dio regalos. Natalie no me dio regalos. Alvin no me dio regalos. Rafael no me dio regalos. Sarnel no me dio regalos. Todos los que han cumplido años que yo le he dado mi coche, no me han dado regalos. Alvin no me dio mi coche. Oye, ¿qué pasa? Que Frederica me dio regalos. A mí, mira, la felicitación es la que es mi losing Tag. Espera. Si no, así tuveemale, que bajas con los contratos. Que назвó en películas. En qué cosas. Que a él le gusta que le regalen el mismo día. ¡Dios sí! Y no puedo regalar que el video. Mire, te entero, Cabe. ¡Ve a ver! Ahí está volviendo aquí. Bueno... ¡Felicidades! ¡Qué me hacían aquí! ¡Y se fue por ahí! ¡Y yo estaba muy miedo todavía! ¡Yo te sé ganar de mi presencia! ¡Los dos cumpleaños! ¡Que me lo voy a hacer! Yo vine aquí. Ella es diciembre. ¡Pero no! ¡Hasta aquí! ¡En conclusión! ¡En conclusión! ¡Ya concluyó! ¡En conclusión! ¡En conclusión! ¡Suscríbanse! ¡Golad! 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 ¡Dale a este video! ¡Golad! 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 Bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like. Suscríbete. Esto es más o menos. Tengo desde ayer grabando. Y no grabé mucho interesante, pero... ¡Ey!